Grupo Editorial San Pablo presenta Misal, Pan de la Palabra Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos A la red que los pescadores echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red Los pescadores la sacan a la playa Y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos Y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro Cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor Grupo Editorial San Pablo Presentó